Hola chicos, el día de hoy vamos a abordar la clase número 10 de español, que es con referencia a los instructivos. Ya también tema visto, pero vamos a retomar algunos aspectos de importancia. Los instructivos son un instructivo, es un texto que explica paso a paso cómo realizar determinada actividad. Se llama así porque contiene instrucciones. En esta diapositiva podemos ver cómo realizar con papiroflexia un pingüino. ¿Para qué y qué puede tener? Los instructivos son los pasos que sirven para realizar una tarea. Pueden tener indicaciones como el título, subtítulos, viñetas, diagramas, dibujos, etc. Aquí también podemos ver los pasos que nos van a llevar a la preparación de una hamburguesa. ¿Cómo se usan? En los instructivos se utilizan verbos en modo imperativo o en infinitivo. Aquí en esta diapositiva tenemos lista de diferentes verbos. Recuerden ustedes que para distinguir un verbo en infinitivo, las terminaciones ar, er, ir y no designan ninguna persona ni tiempo. Por eso se llama que están en forma impersonal. Y los verbos en imperativo son aquellos que nos dan una orden, una indicación para realizar. El verbo imperativo expresa una orden, petición, sugerencia. Por ejemplo, trae las tortillas. Los verbos en infinitivo es una forma impersonal. Es decir, no indica ni persona ni tiempo en que se realiza la acción. Los verbos terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, cantar, brincar, crecer, vivir. Y aquí vemos que la niña, sí, está brincando. Entonces nosotros podemos, el verbo es brincar. Y el brincar es un infinitivo. Vamos con las actividades, chicos. La actividad número uno dice, lee las medidas de prevención, pues te ayudará para contestar las siguientes actividades. Esta actividad se realizará por Classroom durante la clase. Y veamos nosotros en esta diapositiva las instrucciones, que es un instructivo que es el procedimiento para el lavado de manos. Sí, aquí lo vemos de manera detallada. Y nos vamos al texto, que es un instructivo. ¿Qué hacer para protegerme? Medidas de prevención. Aun cuando ya hemos leído cómo se da el contagio del COVID-19, al ser un virus nuevo, es preferible tomar ciertas medidas de prevención, como las siguientes. Lavarte las manos a fondo y con frecuencia, usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evita saludos con besos o apretón de manos. Mantén hábitos de higiene. No compartir bebidas o comidas del mismo recipiente. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque las manos suelen recoger muchos virus. Mantén una distancia mínima de un metro con las personas que te rodean, principalmente si están enfermas. Al estornudar o toser, cubre la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato. Permanece en casa. Evita multitudes. No salgas a lugares concurridos si no es necesario asistir. Recuerda usar tu cubrebocas y no permitas que nadie lo toque. Si tienes fiebre, tos y dificultades para respirar, pide a tu mamá que te lleve al médico. La actividad dos, instrucciones. Con tu lectura anterior, coloca una palomita a los elementos que encuentres en el instructivo. Una vez terminado, lo subes a Classroom en la actividad asignada del tema Los Instructivos. Tienes como fecha límite hasta el miércoles 24 a las 6 de la tarde. Y aquí tenemos nosotros los elementos de los instructivos. Instrucciones. Coloca una palomita a los elementos que encuentres en el instructivo anterior. Esta actividad la van a realizar ustedes solitos y me la van a mandar. Van a ver si tiene título, si tiene subtítulo, si los pasos están separados por viñetas, si tiene dibujos o diagramas. O sea, me van a poner qué elementos se encontraron en el instructivo anterior. Actividad tres. De los verbos que se han utilizado en el instructivo, identifica y escribe cinco en modo imperativo y cinco en infinitivo. Una vez terminado, lo subes a Classroom en la actividad asignada del tema Los Instructivos. Tienes como fecha límite hasta el miércoles 24 a las 6 de la tarde. O sea, van a analizar su instructivo y van a localizar los verbos. Una vez que localizaron los verbos, van a identificar cuáles están en imperativo y cuáles están en infinitivo. De esos, me van a escoger solamente cinco y los van a anotar en este cuadro. Cinco en imperativo y cinco en infinitivo. Y esa va a ser su actividad. Actividad cuatro. Realiza la siguiente sopa de letras. Una vez terminado, lo subes a Classroom en la actividad asignada del tema Los Instructivos. Tiene como fecha límite hasta el miércoles 24 a las 6 de la tarde. Aquí tenemos la sopa de letras y tenemos también verbos, tanto en infinitivo como en forma imperativa. Los van a localizar y me los van a encerrar en un círculo, ya sea con color, me lo envían. Toman la fotografía y me lo envían para que ellos los revisen. Los criterios de evaluación. Para registrar tus actividades que no realicemos durante Classroom, deberás tomarle fotografías y subirlas a la tarea correspondiente. Chicos, quédense en casa y no bajen la guardia. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.